De esta jornada pues tengo una expectativa nueva. Ya es mi quinta jornada pero es como si fuera la primera. Es una jornada que yo siento muy bendecida sobre todo porque es la primera jornada mariana. Que cantando se alegra el cielito lindo los corazones. Muchas expectativas y yo sé que Dios me va a sorprender aquí. He estado de peregrina, he estado dos jornadas de peregrina, tres de voluntaria. Es muy diferente, vives otra jornada totalmente distinta. Como peregrino pues puedes estar así con muchos jóvenes de todos lados. También como voluntario pero como peregrino vienes a disfrutar del evento. Y como voluntario vienes a servir a esos que vienen a disfrutar del evento. El sábado falleció un tío y no estaba seguro de si podía venir por la muerte mi tío. Pero Dios acomodó las cosas. El lunes teníamos mi vuelo y lo cancelaron. Entonces yo le decía a Dios, ¿me quieres o no me quieres allá? Y fue muy difícil pero confié en Él y ahora ya estoy aquí. ¡No importa! ¡México, México! ¡México! ¡La, la, la!